... ... ... ... ... ... ... Ante todo buenos días, ya les pega el señor Juan Romero Palomares en érito a su declinación como personaje e ilustre de Caldera ya que con su don de gente, cabildosidad y constancia ha logrado el desarrollo de esta comunidad aquí mismo por su conducta ejemplar como padre de familia la cual, veamos, entré en estos momentos y un fuerte aplauso para ellos. Aplausos 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 La Juan quiere hablar, creo que quiere poner el micrófono ... ... Este presente la fe entrega la fe entrega a un amigo también, amigo de amigos un hombre que se forjó en este pueblo un amigo al que queremos mucho, al menos personalmente, una gran estimación tengo a este señor Señoras y señores invitamos a Don Pascual Darcy Villanueva para quien tiene un fuerte aplauso más conocido como Cañaleta Aplausos 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 Aplausos